PEGI 12 WE HE ARE NOT まだ諦めてねえのか? 手の良しつけえのか? 何もかも全て焼き尽くす!! 俺にまかせな!! C'MON GETTING IT!! 勝ち口にしてやろうんだか!? 俺1人で十分! ガジンコで行くぜ! 2-2、遂行します まだまだじゃ、脳み 取り返しのつかないケガ打ち ¡Suscríbete a este canal! ¡No se puede salir de mi mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa, los dos muertos y los muertos! ¡¿FIGUEL AMOZENTO!? The King of Fighters XIV ¿Quiénisions o funciona? ¡Yo quiero tik! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.